¿El Hotel Julio César es un bunker narco? Y después se fue, digamos No hubo absolutamente Nada, o sea Tenemos un prestigio de 30 años Me parece que No sé, la verdad no sé Igual estoy sorprendido por lo que pasó Porque lo pasó en el barrio Yo lo había perdido No sabíamos ni Dónde estaba, nunca tuvimos contacto ¿Estaba registrado hace cuánto En el hotel, Gustavo? No Más de un año creo que Que se había ido Un tiempo y después se fue Nada O sea La verdad que no sé lo que hacía la vida Como no sé lo que hace la vida Todos los clientes que pasan por acá Absolutamente nada Acá se toma todos los recabos El que vive acá Ni no puede traer gente extraña Estamos Trabajando como trabajamos con todos Los hoteles El cuidado de la gente Que esté registrada Absolutamente prohibido que venga con menores Si no, si no el padre O el tutor En eso estamos arriba Se trabaja sobre eso Se capacita sobre eso Se pide documento Digamos A todos Se registra Todo lo que hay O sea Esto no es una casa Por tanto Un edificio por tanto Donde uno puede entrar Y salir a piacer Digamos No, no Absolutamente para nada A ver Te consulto A ver Porque son varias preguntas Primero ¿Te sorprende Que se empiece a hablar Del Hotel Julio César Como un bunker narco? No, no Recibe entero Lo que vos me decís Para nada Obviamente que me preocupo Porque es un prestigio De 30 años Acá no Pasan miles de clientes por mes Y no No, no Un bunker narco acá Para nada Absolutamente nada Pueden venir Estamos abiertos A todo La comunidad Todo Pero Para que Digamos No sé qué decirte Digamos Te noto sorprende Te conozco hace mucho tiempo Gustavo Siempre Estamos hablando De política Te noto muy sorprendido Sí, sí Acá Obviamente Pasan miles de personas Con todo Cada uno Hace de su vida Lo que quiere Nosotros cuidamos acá Lo del hotel A rajas tablas Después no sabemos Lo que hacen De la calle para afuera Digamos Está bien Nosotros brindamos Al alojamiento Nada más Está bien Pero la publicación Periodística Da a entender De que Vos comprabas la droga Y la ibas a retirar Al Hotel Julio César Ahora Es tan fácil Ir y entrar al hotel Y decir Bueno No Por eso te digo Acá nosotros Nosotros Nunca pasa nada Está en la recepción Como en todos los hoteles Tienen que venir Tienen que registrarse No Acá ha habido gente Como en 30 años Obviamente Que tiene Su problema O Su personal Que no solo Vinieron por uno O dos días Sino que Por ahí se quedan Un par de meses Y ellos saben Que esto no es Un edificio Departamento Donde uno puede entrar Y salir Y apachere Digamos Con gente Desconocida Si vos venís con alguien Tenés que pagar Tenés que registrarte Como cualquier otro hotel Digamos Después Lo que uno Haga en cada habitación Es muy difícil O sea Tampoco El extremo Nosotros Nos estamos metiendo En cada habitación A ver que hace En cualquier hotel O sea Vos pueden hacer Lo que quieras Ahora Está bien Pero si yo era Se entra Todos los días La habitación Se limpia La habitación Si hubiéramos visto Algo extraño Me lo iban a decir Pero En el momento Está bien Pero si yo soy amigo O era amigo De Arredondo ¿Podía ingresar Al hotel Sin registrarme? No, no Para nada Ni registrar Ni pagar No, no, no Se puede Te puede encontrar En el hall Todo eso Pero no subir Digamos Nosotros cuidamos Eso Porque hay otros clientes Es un hotel Digamos Es decir No se puede subir A la habitación Siendo invitado No, no, no Nada Absolutamente nada Nosotros cuidamos Para cuidarnos Y no pueden Ni cualquier extraño Que no sabemos más Están acá Preparados Digamos Para eso Ahora ¿Se comunicó La policía Con vos? ¿Hay una orden judicial? No, no Absolutamente Nunca nada Nunca nada Nunca más Lo vimos a él No tengo idea No hay nada O sea Me sorprende esto Yo no sé Ni hacía lo que hacían En el barrio O sea Que vivía acá en el barrio Acá a la vuelta Pero eso No empezamos Con la noticia Como todo Como todo Como todo lo que estamos Sorprendidos Acá en el barrio ¿Cómo era el trato Con Arredondo? Digo ¿Hablaba con personal Del hotel? No, no No tengo idea Normal Nos Nos saludamos Pero Nada más De eso No tengo Ni el teléfono Nada Absolutamente Nada La verdad Normal Como Muchísimos clientes Que pasan por allá ¿Y qué piensan hacer Desde el hotel ahora? Porque esto es fuerte Gustavo ¿Cómo? ¿Qué piensan hacer Desde la empresa Desde el hotel? Porque esto es muy fuerte Lo digo Lo que se Lo que se conoce Como investigación O lo que se deja Trascender en los medios Si investigan No sé Obviamente Que estamos abiertos A cualquier duda Que venga A ver No tenemos Nada que contar Venga Acá se sabe Algunos saben La vida que diga Sin violar Sin violar El protocolo De seguridad Que me imagino Que tienen Como empresa Hotelera ¿Pero el hotel Tiene cámaras De seguridad? Tenemos cámaras No tenemos Por todo el año Pero Tenemos cámaras Tenemos Sí Digo Pero Con esas cámaras Que tienen Es fácil Identificar Si había Una afluencia De gente Extraña Que podría Llegar a subir A las habitaciones Sí Lo que pasa Es que fue Hace más de un año Que fue la última Que él estuvo Seguir Por ahí Se tapa En la grabación Yo no sé Bien cómo es eso Ah, ah, ah Ahí hay un dato Interesante A Redondo La última vez Que estuvo En el Julio César Fue hace cuánto? No, hace más Un año Supongo No sé No sé Vivió un tiempo Pero no vivió nada Digamos Como nosotros Nosotros tenemos Nuestra restricción Y todo eso Somos Celosos A eso Pero ahí La verdad Que no sé La verdad Que no sé Estoy Es como Que vuelve a alquilar La habitación Bueno Clarísimo Sorprendido Gustavo La verdad Que estamos Bien Obvio No, no Yo cuido Saben Como Como nos vemos Quienes somos Yo vengo A trabajar Y Cuidamos Todo eso Como cualquier empresa Me imagino Sabemos Que estamos A ver Digamos Nos enfrentamos Acá pasan Miles de personas Por mes Por año Digamos Y sabemos Además Hemos tenido requisitorias De la justicia En los que están alojados Porque tienen un protocolo Y todo eso Siempre Y siempre estuvimos Dispuestos A brindarle Digamos O sea No hay que Estamos Nunca ocultando algo Como supongo Que Es obvio Que todos Todos los hoteles Digamos Acá vienen Viene la justicia Nos piden Quien se aloja Quien no se aloja Después la vida Que hace cada uno Fuera Digamos Del hotel No tenemos Ni idea Ni idea Acá pasan Muchísimos clientes Todos los meses Todos los días Tenemos clientes De año Digamos Cuidamos Cuido Que vengan En el tema La pileta Que No dejo Que venga Cualquiera Digamos Es restringido De afuera No Porque Tenemos Ese problema Con gente No Porque le quiero Hay una responsabilidad Nuestra Hay una responsabilidad Y pasa Entonces tomamos Notas Menores Absolutamente Nada Si no viene Con los padres Además Hay padres Que se enojan Con nosotros Porque Nos trajeron En el documento Que viajaron Y es toda Una historia Digamos O sea No es fácil Nosotros tenemos Que estar preparados Nos capacitaron Tuvimos charlas Digamos Muchas veces Con gente Que Para ver cómo Actuar Con este tema Trata Estamos hablando Con gente Para hacer Un programa Digamos O sea Estamos con todo eso O sea La verdad Bueno No sé Quien habrá Dito Que el día Luego No sé Salen Información Yo no hubiera Contenado Además Si yo hubiera Sabido Hacía yo La denuncia En el momento Digamos Yo mismo Yo no iba a permitir Eso Digamos Pero la La verdad Que no Además Venía con algunos Autos Por ahí Yo veía Eso Por ahí Tenía también Estos 20 autos La verdad Que no sé Leí en el diario La verdad Que era algún Cliente No O sea Yo no estaba Atento Digamos A todo Imagínate Todo lo que pasa Acá Y toda la gente Que pasa acá No es el único Claro Pero no 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 Estoy sorprendido No sé qué decir Clarísimo Gustavo Te mando un abrazo Gracias por No Otro Otro Y estoy Abierto Acá A lo que Ustedes quieran Y bueno Saben Acá Siempre estuvimos Dispuestos Digamos A colaborar Con cualquier tema Como siempre Tal cual Un abrazo Gracias No Otro Otro Todo